Música Esta tía me persigue, que Noemí se dedica a perseguirme, tío Es que Noemí es una tía de pocas ideas, y todas fijas, tronco Oye, Tomás, que me voy a acercar un momento a la tienda, ¿vale? A ver, vale, no tardes, ¿eh? No tiene otra Gracias por ver el video